Estamos con congracia, crecimiento en visión y crecimiento y saludando en el mundo que los rodea. Ah, con eco es la cosa. Algunos son ventrílocos, porque ahí está. Tienes que entenderlo. Tienes que entender esto, hermano, como si fuera el himno de su país. ¿Cuándo conocen el himno de su país? ¿O ya se olvidaron? ¿Todavía se acuerdan cuando ya se olvidaron? ¿Cómo es el himno de Guatemala? ¿O te mantiene con saber dónde está? Ahí está bien. A ver los mexicanos, a ver dónde se van a olvidar los mexicanos. A ver, a ver, a ver dónde están los peruanos, a ver. Ah, muy bien. A ver los argentinos. Inmortal es el grito sagrado. Venezuela. A ver, Venezuela. Venezuela. ¿Dónde está Venezuela? Gloria al bravo pueblo que el mundo lanzó la ley respetando la vida. Ahora, hay cosas que no nos olvidamos. ¿Qué paisa hay? Estados Unidos. Estados Unidos, a ver los americanos. A ver dónde están los americanos. No hay americanos sacándolos. Mire, sabe que hay cosas que deben ser grabadas en nuestra vida así a fuego. Yo quiero que usted entienda bien esto, porque nuestra iglesia hace y vive. El corazón de nuestra iglesia es esto. Eso va a ser el mandato de Dios de predicar el evangelio. Es poder hacer discípulos. Es poder impactar en un mundo. A través de tu vida, a través de nuestro testimonio. Y eso es lo que Dios quiere. Pero tienes que aprenderlo. Si no lo aprendes. Ahora, no es pecado no aprender el propósito de la iglesia. Pero sí es bueno. Para que tú entiendas hacia dónde vamos. ¿Sí? Termino mencionándote lo que dice en los últimos versículos. Esto está fantástico. Préstame atención un poquitito. Los últimos versículos. Verso 30 hasta el final. Mire cómo Dios muestra su amor. Versículo, nos quedamos en el verso 28. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iban más lejos. A veces Dios se hace así, el distraído, hermano. Verso 29. Pero más ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros. Porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Cuando una persona gusta de la palabra de Dios, sabe que hermano se queda. Y pide a Cristo que se quede. Y lo lleva donde se va a dormir. Y lo lleva a su casa. Porque estaban en el camino. Pero dice la vida que los llevó y lo obligaron. ¿Ustedes saben cómo lo obligaron? Lo ataron, le pusieron esposas, cadenas. ¿Cómo lo obligaron? ¿Cuántos de ustedes han sido obligados a veces a comer de más? ¿Cuántos fueron obligados a comer de más, sabes? Díganme. ¿Cuándo? Un poquito más. No, 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 ya estoy lleno, ya no más. No, sí, lo hace el pastor y le ponen otra milanesa. Otro taco más, otro tamás. No, pastor, ya con tres nada más que va comiendo. No, y pum, le ponen dos más ahí. Y usted dice, ¿cómo termino ahora eso? Y por más que usted dice, no, 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 no se moleste, síganle echando nomás. Y después dice, me obligaron, estoy gordo porque me obligaron. Ahora, ¿cómo obligaron a Jesús? ¿Sabes por qué? Con amor. No la fuerza. ¿Cuántos obligan a Jesús a quedarse contigo? ¿Cómo obligas a Jesús? ¿Sabes que la mayoría de más veces lo sacan encima, rápidamente? No obligan a Jesús a quedarse. Pero dice en el versículo 30, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y les reconocieron, más él se desapareció de su vista. Imagínense esa escena por un momento. Le dicen, quédate Señor, algo está pasando en su corazón. Jesús se sienta con ellos, agarra el pan y los dos se quedan mirando. Igualito a Jesús. Lo partió y cuando lo comparte, sus ojos son revelados. ¿Sabes qué hermano? Quiero terminar con esto. En estos días vamos a estar sirviendo a la comunidad en el parque. Y saben que mucha gente cuando vea nuestro servicio, recién sus ojos van a ser abiertos. Porque mucha gente piensa que los evangélicos lo que queremos es meternos a nuestra religión. Mucha gente piensa que los evangélicos buscamos el dinero de ellos. Mucha gente piensa que los evangélicos, sabe Dios qué cosas pensarán. Pero cuando ellos ven que compartimos el pan con ellos, y ven el servicio, ¿saben lo que van a ver? Es a Jesús. Y sus ojos se abrirán. Y tendrán ganas. Prepárense algunos de ellos hasta nos dirán, ¿qué puedo hacer yo por ustedes? Al ver el amor. Dice la palabra que estas dos personas fueron cambiadas cuando recibieron el pan. No cuando recibieron la doctrina de Jesús. Porque fíjese lo que sucede. Y se decía en el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino. Y cuando nos abría las escrituras, levantándose en la misma hora, dice, volvieron a Jerusalén y hallaron a los once reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor reveriamente, y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Hermano, el reconocimiento más grande es el reconocimiento de Dios. Que Dios está contigo. Abre los ojos bien. En medio de tu dolor, de tu sufrimiento, en medio de las penurias, aún en los éxitos y triunfos, recuerda que Dios está contigo. ¿No sabe qué? Es necesario que el mundo también lo reconozca a través de nuestras vidas. Y si tú no has sido una persona que has tenido mucho reconocimiento, ¿sabes qué? Hay alguien que en el cielo, dice la palabra de Dios, allá al final, cuando nosotros estemos en su presencia, dice Apocalipsis, y vi grandes y pequeños de pie delante del trono. Y nos va a hacer pasar uno a uno. Y nos va a pasar una gran película. Esta fue tu vida. Y va a decir, allá estás tú. Y tú vas a sentarte a ver tu película con el Señor. ¿Recuerdas cuando serviste en ese lugar, en el cómpens en Castell? Y que el pastor ni siquiera te reconoció. Ese día ni te saludó. Pero hijo mío, ven, tú eres un hijo fiel y verdadero. Delante de todo, la gente, la gran multitud, te corone de favores, dice. Porque era por tu amor, por tu fidelidad a mí, muchos de estos pequeñitos se convirtieron. Mucha de esta gente entendió y abrió sus ojos y reconocieron a Jesús. Y en eso tú tienes parte. Yo quisiera que tú en estos días aprendas a reconocer a quienes te presiden. ¿Cuántos van a reconocer a su mamá en esta semana? ¿Es bueno que reconozcas a tu papá? ¿Cuántos van a reconocer a sus hijos? Porque a veces solo les caemos cuando están mal. Pero ¿cuántas de nosotros a veces reconocemos lo buenos que son? Y no se los decimos. ¿Cuántos hijos no se lo han dicho a su papá? Papá, gracias. Una de las cosas que a veces más enferma es casualmente la tristeza cuando no recibimos reconocimiento. Pónganse de pie. Yo quiero reconocer en esta mañana y reconocer es volver a conocer aquellos que me están estimulando mucho a seguir creciendo. Pero yo quiero también decir en esta hora, mientras vamos ahora, cierra tus ojos, que en esta hora están tristes porque nadie los ha reconocido. Pero en esta hora Dios te dice yo te reconozco, hijo. Yo quiero sanar tu corazón. Yo reconozco lo que tú has hecho. Aunque nadie lo haga, yo reconozco. Yo te reconozco. Cuando sientes la mano de Dios, ¿sabe que yo sé que Dios te dice gracias, hijo, tu fe, por tus diezmos, por tus ofrendas? Por tus ofrendas. Tal vez el pastor no te ha mencionado desde el frente. Pero yo reconozco tus ofrendas, tus oraciones, tus plegarias. Yo reconozco tu fidelidad, como te has mantenido puro en medio de la tentación. Yo reconozco que tú eres un hijo y un fiel siervo mío. Porque cuando nadie te ve, yo veo como tú me amas y me adoras. Yo reconozco. Ahora, ¿cuántos reconocen a Dios que Dios te está hablando? Dicen, pastor, yo siento esas palabras que está diciendo Dios para mí. ¿Sabes que a algunos Dios les dice gracias, hijo mío, porque has permanecido fiel? A veces te has preguntado ¿por qué tantas reuniones, tanta iglesia, tantas cosas que haces? Y Dios en esta mañana me ha ordenado decirte gracias. Dios dice gracias a sus hijos fieles. Y Dios está esperando a aquellos que no han sido tan fieles. Hijo mío, aún yo camino contigo. déjame enseñarte que estoy a tu lado. Si tú puedes hacerlo, al que tienes al lado, dile, yo reconozco, yo te reconozco. Si es tu mamá, tu papá, yo te reconozco. Si es tu esposa, tu esposo, déjame reconocer el valor que tú tienes. A veces no lo reconozco, me doy cuenta. A veces no lo hago, mamá, a veces no lo hago, papá. A veces no lo hago, esposo. A veces no lo hago, esposa. ¿Sabe qué lindo se siente? ¿Sabe que hasta las enfermedades se van a ir? ¿Sabe por qué tu esposo no puede dormir? ¿Sabe por qué tiene tensión, artrosis? ¿Sabe por qué anda a veces mirando solo televisión? No quiere estar ni en tu casa. Todo lo ve afuera porque no lo reconoces. Reconócelo. A veces hasta lo decimos en broma. Sí, yo sé que en el fondo es bueno. Yo reconoce. Honralo, honralo. Te doy permiso. Agarra a tu esposa, a tu esposo, a tu papá. Dile, yo te reconozco, viejo. Yo te reconozco, mamá. Jefa, jefe. Tú eres alguien importante para mí. Hijo, gracias porque eres un ejemplo. Hija, gracias porque has sido fiel, te has ayudado en cada momento. Dale, reconoce. ¿Sabe qué bueno es? Qué lindo se siente que alguien reconozca lo importante que tú eres. Vamos. Alguien me dice, aunque sea de mentira. No, 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 de mentira no. De corazón. Dale. Abrázalo. Dale un abrazo. Y sabe que la vida dice que hasta esos abrazos son para restaurar. Aleluya. Aleluya. Dale, dale. Hay algunos que son medio hoscos, ¿vieron? Son de ya secos, bien. Como esos troncos del desierto, madre. O sea, que lo abrazo. Igual, échale un poquito de agua. Llora con él. Abrázalo. Dile que lo amas, que la amas. Que lindo. Deja que el amor de Dios fluya en las relaciones. A un hermano mayor de la iglesia, a un líder. Gracias por tus enseñanzas. Gracias, chicos, por acompañarnos con las alabanzas. Reconocemos el esfuerzo de ellos. Nos sugieren que siempre nos reciben. los del sonido, grabación, maestros. Gracias a todos por ser iglesias. Las hermanas de talento que semana, semana nos alimentan gracias. Todo se rompe en cadenas. Se rompe en cadenas. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Somos una bendición. Un regalo de Dios para nuestras vidas. Oramos. Señor, qué bueno es poder estar, Señor, en tu presencia y sentir que tú reconoces aún lo mínimo que nosotros hacemos. Tu palabra nos enseña que aún lo que hacemos escondidas, tú lo reconoces públicamente. El que te confiesa delante de los hombres, tú también lo confiesas públicamente, Señor. Por eso, ahora, en este momento, Señor, sentimos tu abrazo, tu cariño, tu ternura y también sentimos tu presencia que en momentos difíciles caminas con nosotros en la vida. Aunque queremos escapar, tú nos haces volver como regresaron estos discípulos a enfrentar, Señor, con el valor que tú nos das cualquier problema. Señor, algunos estuvieron a punto de dejar trabajo, dejar hogar, dejar familia, dejar el ministerio. Señor, yo sé que algunos están siendo tentados por Satanás para abandonar todo y escapar, pero, Señor, gracias porque aún tu palabra nos enseña que tú reconoces el trabajo que hacemos por amor a ti. Señor, aunque los hombres tal vez no seamos tan fácilmente rápidos para agradecer y reconocer, queremos cumplir tu palabra, Señor, reconociéndote a ti y reconociendo al hermano que nos sirve, reconociendo a las personas que nos presiden. Gracias por cada uno, Señor, que hace posible que esta iglesia siga también avanzando con tu amor y dedicación. Por eso te damos la gloria y te bendecimos como iglesia en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Denos un aplauso al Señor. Amén.